... Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Madrid, en la sala Galileo Galilei, con mucha, mucha gente amiga, que ha llegado esta noche. Vamos a saludar inmediatamente, del modo más tremendo, a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Condesciende a abismarse en nuestras profundidades, el gran artista de Galicia, que se llama Luis Piedraíta. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Aprovechamos para agradecerle el habernos acompañado durante esta breve gira española, en Mallorca, en Madrid, y también en los espacios interdactilares de la gira. El gusto es mío. Bueno. Disculpe si no le doy la mano. Señoras, señores, vamos a hacer algunos agradecimientos que en boca de Patricio Barto alcanzan una emoción que los hará a ustedes derramar una que otra lágrima. Porque auspician nuestra presentación aquí en España, Aire Europa, Universal Assistance, que son los que nos cuidan, que no nos caigamos por la calle, el Colegio Mayor Argentino, la residencia universitaria aquí en Modelo, que nos alberga cada vez que venimos, y la Embajada Argentina en España, a la que también agradecemos toda la colaboración. Muy bien. El otro agradecimiento es para Chiche, ¿sí? Sí. Espero que esté por allí. No, pero hay unos amigos de Chiche que parece que alguien se olvidó de mencionarlos, ayer se ofendieron. Oh, qué papelón. Los llamaron y les dijeron, ¿cómo puede ser que al fin y al cabo a mí no me saludan y qué sé yo? Bueno, menciónemelo. Que son, creo que son ellos, ¿eh? Pablo Pontenzone y Oscar Sili. Son esos. Son ellos, sí. Yo ya los tengo catalogados. Qué cachis. Un saludo, un saludo para los amigos de Chiche, y también para mi amigo Humberto Vagna, que debe estar escuchándonos en Buenos Aires, cuyo hijo Emiliano se ha llegado hasta aquí con un traje que yo ya quisiera tener. Así que, un saludo a Emiliano Vagna, que está aquí, y a mi amigo el Palo Vagna, que seguramente estará escuchando, y estará sonriendo, como hacen las personas a las que uno nombra por radio. Sí. Una persona se ríe así, y cuando uno denuncia, esas sonrisas se ríen todavía más, y el escarnio es total. Bien. Vamos ahora, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa. Necesito ganar un poco más de dinero. Bien. Terminada la parte conceptual. No, me dijeron que hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades. No vinculadas al trabajo habitual de uno, estoy hablando de cosas. No, no, ya las conocemos. Por ejemplo, vender huevos de galina. Sí. Uno se provee de algunas gallinas, las convence, las melonea. Sí. Pero si las convence que pongan un huevo diario, y luego, suele ocurrir esto con la codicia, le hace creer a la gallina que el día pasa más rápido de lo que pasa. Y le intercala una noche en el medio, las mete en una pieza oscura durante unos minutos. La gallina, que no es en días y noches muy ducha, y no es muy lúcida tampoco, dice, ha pasado una noche, ya viene un día nuevo, y... Pongo el huevo. Pondré el huevo. Y usted se hará con dos huevos, si me permite la expresión, por día. ¡Claro! Dos huevos no hace en verano. No siempre. Suele ocurrir que uno entonces quiere más. Claro. Y ya empieza a dividir el día de la gallina en tres, y luego en cuatro, y luego viene noche, día, noche, día, noche, día, la gallina. Huevo, huevo, huevo. Huevo, huevo, huevo. Junta, 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 junta. Esa es una manera de enriquecerse. Pero hay otras aquí en España, sí, según me han dicho, porque yo también tengo el mismo problema que usted, no importa cuál sea que tiene usted. Sí, formas más heterodoxas. Sí. A mí me habían dicho que hay gente que se dedica, no sé si hay alguien aquí en la sala, a probar medicamentos en su cuerpo. Vender el cuerpo a la ciencia. Alquilarlo. Alquilarlo. Algunos lo han vendido y no han cobrado porque se han ido. Por ejemplo, hay un medicamento nuevo que es un antídoto que hemos fabricado. ¿Están probando un antídoto? Para evitar o para anular los efectos mortales de la mordedura de un cierto reptil. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Usted se presenta, lo hacemos morder por el reptil, esperamos un tiempo pronunciado, le damos el antídoto. Si sobrevive, 560 euros. ¿Y si no? Bueno, si no, también son 560 euros, pero ¿qué sentido tiene? Ah, no. Para el reptil. ¿Sabías? Tengo aquí el informe, por si a usted le interesa. Ah, sí. Porque me han pasado la nota por debajo de la puerta. Ah, muy bien, mire, y pasó y todo. Los medicamentos, antes de ser comercializados, deben pasar por una serie de pruebas, etc. Y necesita que sean probados en seres humanos. Y muchos, no uno solo. No, claro, porque usted lo prueba en una rata, discúlpeme. Sí. Y que, ¿qué me importa? No es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Es parecido, en algunos casos muy parecido. Sí. Pero no es lo mismo. Hay que probarlo en un ser humano. Y por eso, el ser humano se cura. Otro, 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 otro. Hay gente que cree que la forma de demostrar la veracidad de algo es... Curar humanos. No, que dé el resultado tres veces. Tres. Tres. Tres ya son tendencias. Exactamente. Ahora le pregunto a usted como especialista en el tema de laboratorio. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Usted venía para ofrecerse? No, mire, tengo una consulta porque me han dicho que... Cinientos sesenta euros. ¿Usted lo ha visto bien? Sí, ¿qué consulta quieres? Los medicamentos para, digamos, señoras mayores, ¿requieren de viejas para ser probados? Sí, sí, naturalmente. Nosotros tenemos aquí un rejuvenecedor. Rejuvenecedor. Sí. Que tenés que probarlo en viejas. Porque hay que juntar muchas. Porque en el joven siempre da resultado. Claro. Se lo toma, lo mirás, bueno, a dar resultado. Pero no. El asunto es que debe resultar una vieja. Pues yo tengo unas tías que no le vendrían mal, unos quinientos sesenta euros. Bueno, pero acá nuestro lema, el lema de este rejuvenecedor, es lo que no te mejora te mata o algo así. O al revés. No, pero es el reloj. En realidad es lo que no te mata te mejora, pero el nuestro es lo que no te mejora te mata. Bueno, sí, pero... Entonces, es muy riesgoso. Quinientos sesenta euros. Sí, ya me dijo lo de quinientos sesenta. Bueno, lo vamos a probar con mis tías. Ajá. ¿Cuántas necesitan? ¿Cuántas vienes? ¿Cuántas tías? Sí. ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen? Yo tengo tres. Tres. Trega dos. ¿Por qué? Siempre le queda una. Nunca es bueno poner todas las tías en la misma cesta, dice el refrán. Entonces, quédese con una, traiga las otras dos. Es verdad. Vamos a hacer eso. Usted no, no lo conozco. No vendía huevos usted antes. Sí, pero la gallina... Me acordé por lo de la cesta. Ya no quiso poner más huevos. Porque vio que el día tiene veinticuatro horas. No me dijo. ¿Puede subdividir hasta dónde lo va a subdividir? Pero la gallina, el tema es, el buen creador de gallinas especula con un cierto carácter elemental del cerebro de la gallina. Sí. Que no atina a calcular el día, no tiene el concepto de una vuelta completa sobre el eje de la tierra. No, no lo pienso la gallina. Basta mirar a la gallina para darse cuenta de que no lo tiene en absoluto. Como si lo pudiera tener de un modo relativo. Pero ella necesitará un tiempo obligatorio para generar un huevo. Quiero decir... Claro, el organismo de la gallina llega a un momento en que no da más. Y claro. Empieza a poner huevos a medias. Huevos más chicos. Huevos incompletos. Los llamados huevos de codorniz. Claro. Esto no es un huevo, le dice uno. ¿Cómo? Esto no es un huevo. Dice uno, no la gallina. No, por supuesto, dice uno. Dice que la gallina también sienta un cierto desengaño gallinazo. Sí. Es decir, ve el huevo y dice... Mi vida se está deteriorando de algún modo, que no alcanzo a comprender. Bien. Acá, sin embargo... ¿Y si a la gallina se le rompe el huevo dentro? Eso como... Eso es una de las peores tragedias. ¿No le hace? Eso es cuando hay, por ejemplo, mucha agitación en el gallinero. Hay... Bueno, a veces son gallineros muy chicos, alta población gallinácea, buenas tardes. Soy el dueño de este criadero. Sí. Y cuando ingresa un animal depredador en el gallinero, por ejemplo, el coyote. El lobo. El lobo no pierde el tiempo en gallina. El zorro. El zorro, sí. El zorro, ¿no? Y bueno, las gallinas rajan uno para un lado, otro para el otro. Se llevan por delante unas con otras y en las colisiones se rompen el huevo. ¡Uh! Claro. Y salen los clásicos huevos rotos. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, pero alguien se los tiene que sacar, aunque sean rotos. ¿Cómo? Los huevos. Creo que sí, que los ponen rotos. Ah, ya los ponen rotos. Los ponen... Yo creo que el organismo, la gallina, recompone el huevo roto. Sí, debe ser así. Les tapa las rajaduras y sale. ¿Cómo puede? Queda medio desparejo. Es una estructura, como usted ha dicho muchas veces en este programa, perfecta, la del huevo. Sí, es perfecta. Es la forma perfecta. Claro. Sin que se sepa por qué. Sí. Bien. No me gustó esto de vender huevos de gallina y mucho menos el de hacerme estudiar. Sí. ¿Qué le parece, por ejemplo, lo que usted dijo primero? Vender su cuerpo a la ciencia. Ajá. Bueno, vender el de sus tías en este caso, pero bueno, es vender el cuerpo a la ciencia, sí. Y permitir que lo examinen de todas las maneras posibles. De todo, pero qué, cuando lo necesitan, que llaman. Bueno, ya haga de cuenta que ya lo necesitamos. Usted viene siete horas por día a nuestro laboratorio y lo miramos desde todos los ángulos posibles. No sé si me alcanza. Sí, sí, lo entiendo. Que lo miramos aquí, allá. ¿Acá? Si tenemos alguna duda acerca de la anatomía con el doctor, lo examinamos, oh, mire cómo había sido él. ¿Sabrá usted que los derechos humanos, la convención de Ginebra y otros tratados nos prohíben hacer según qué cosas? Pero, si usted firma este papel... No, me dejo. No, no, pero... Tiene que tener... No, no, pero... Tiene que ser más exclusivo. Si usted se deja, viene alguien. Ve que nosotros le hemos puesto una cámara de televisión hasta pasando la glotis bien adentro. Sí. Pasillo adelante. Una cámara grande, no esas que ponen los otorrinos laringolos. Pero cómo, pero no me pasa, no me pasa. Solo le digo que lleva un operador de cámara. Sí. Lleva el cámara y le hace un zoom y el director, que dice, es un poquito más atraso. No, no, no. Y le ponemos incluso iluminación. También, eh. Eso es lo bueno de nuestros exámenes con cámara. Le iluminamos primero los órganos por dentro. No entiendan, siempre unas bolas luminosas. Bueno, sí. Que no tiene unas bolas luminosas. Ahora, vio que el organismo iluminado por dentro... Sí. ...no es de lo más bello. No, no, no hacemos nosotros belleza. Hacemos ciencia. No, está bien, señor. Gracias. No, 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 está bien. 560 euros. Vio, ¿usted es capaz de reconocer su esófago? Sí, pues hemos salido en muchos, muchos programas. Ah, ¿sí? El programa que teníamos nosotros... Yo tengo un esófago precioso. Sí, ciencia para estúpidos. Tenía como fondo, en la presentación, mi esófago. Ah, bueno. Tiene un tatuaje en el esófago. Sí. ¿Y quién se lo tatuó? ¿Cómo...? No, no, tatuador de esófagos. ¿Hay tatuadores de esófagos? Hombres con mano finita y larga. ¿Y qué se hizo tatuar? ¿Cuál es el motivo? La capilla cistina. Qué maravilla. Bueno, la verdad que me gustaría verlo en algún momento. Yo no vi su programa. Bueno, hay que entrar en confianza para que yo le muestre el esófago. Bueno, pero todo esto no me gusta. Hay otra manera de ganar dinero aquí, que es alquilar... Alquila tu amistad. ¿Cómo la amistad? Claro, sí, sí. Un amigo profesional, dice usted. Alquila tu amistad por horas. Gente que, bueno, que están solas, o son nuevas en una ciudad. A mí me pasa eso. A veces visito una ciudad, no conozco a nadie y me gustaría recorrerla, pasearla, poder intercambiar, tener conversación, compartir con alguien y... Llama al servicio. Llama a esta aplicación. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Alquiler de amigos, buenas tardes. Estoy en la calle... No importa. Instituto Burcio Sobroco, número 7. Necesito un amigo. Lamentablemente va a tener que venir a por él. ¿Me acerco? No, tiene que registrarse, completar su perfil, edad, altura... Voy a la oficina y lo hago allí, sí. Hágalo aquí. Vale. Cuente, tiene que contarme cuál es su hobby, sus aficiones... Ya estoy aquí. Mi hobby es la pesca y mis aficiones son también la pesca. Ajá. Un hombre de mundo. Sí. ¿Sus vicios? De mundo litoral. Y mis vicios son inconfesables. Bien. Bueno, pagando una suscripción mensual, por si le sale más barato que pagar una sola vez. Y ya donde usted necesita un amigo, se lo manda. Pero prefiero probar primero y si luego me gusta ya adquirir la suscripción mensual. Pero en un principio... La suscripción mensual son 560 euros. ¿Y una sola vez? Una sola vez, 560 euros también. Porque hay gente que... Bueno, no importa. Le voy a contar una experiencia personal. ¿Usted llamó al servicio? Varios veces. Ahora yo no era el del servicio. No, no, sí, sí. Era otro. Bien. Era yo el que conducía el programa. Sí, sí, lo entendí. Yo llamé a un servicio de alquiler de amigos varias veces. Y la primera para mi hijo. Mi hijo, bueno, era un niño bastante poco agradable. ¿Osco? No, no, poco agradable. Desagradable. Sí. Y entonces organizaba sus cumpleaños y sus compañeros de colegio no venían. Ah, qué feo. No venían. Estaba toda la casa llena de globos, la torta, comidas para niños, una especie de pequeños venenos. Y los niños no venían. Mi hijo solo, sentado ahí. Pobrecito. Entonces resolví yo alquilarle amigos. ¿Cuántos alquilos? Alquilarle amiguitos. Amiguitos. Que incluso son gente grande. No, pero... Que finge una edad que no tiene, porque un niño de 5 años no puede trabajar. Entonces son personas que tienen 27, 29 años. No, no puede ser. Y viene, hola, hola, hola. Qué tristeza es. Bueno, el cumpleaños siguiente se llenó de niños la casa. La casa se alegró mucho con el grito de los pilluelos. Sí, que eran... Que tenían 30 años para arriba, ¿no? Y jugaban con sus globos. ¿Y su hijo feliz? No, no, no. No, pero no importa. No quiso. Y no, ¿cómo va a querer? Y dice, no, no, no quiero jugar con... Bájale. Yo al final lo tengo que obligar. Camine. Digo, camine a jugar con los amigos que le alquiló su padre. Que no quiero, que no quiero. Ah, que no quiere. Le dije, camine, camine. Y ahí me puse furioso. Y después salieron los amiguitos a defenderle. ¿Los amiguitos? Sí, sí, ¿por qué no me pegas a mí? Me dijo. Uno de los pequeños amigos. Trabajaban bien. Trabajaban bien. Trabajaban bien, trabajaban bien. Trabajaban bien, pero mordían la mano que les daba de comer. Sí, claro, claro, claro. Después se abusaban porque en todos los juegos prevalecían. Bueno, claro. Prevalecían sobre mi hijo que tenía seis años. Ahora, al amiguillo alquilado, ¿lo pasan a buscar también padres alquilados? Padres alquilados. Lo pasan a buscar a determinada hora. Dice, soy el padre del amiguito Alonso Mario. Alonso Mario, no sé, sí. Alonso, soy yo, dice el señor. Señor pelado, soy yo, soy yo. Mariano a casa. Y después, yo también tuve esa necesidad de alquilar amigos, que fue cuando hicimos la cena conmemorativa de los exalumnos del colegio secundario, al que yo asistía. Uh, mala idea. Esa cena es una mala idea. Había un amigo que lo estaba organizando y me dijo, Alejandro, voy de mal en peor con la organización de nuestra cena, conmemorando los 40 años de nuestro egreso. Y ahí, por ejemplo, me empezó a llorar. Dice, nadie quiere venir. Todos o han progresado y se avergüenzan de nosotros, o se han mudado a otros países, o han muerto. Directamente han muerto. Ya me lo sospechaba, dije yo. Señor. Porque no éramos ni siquiera muy amigos cuando estábamos en el colegio. Bueno, ¿qué hacemos? No importa, dije yo. Llamemos a esta organización que yo conozco. Ah, y se alquiló ese alumno. Y lo llamé, alquilé unos seis alumnos. Fiesta extraordinaria. Pero, ¿cómo extraordinaria, señor? Unos seis alumnos mucho mejores que los compañeros que yo tuve. Pero, ¿y de qué hablaban? Porque en esa fiesta se recuerdan las cosas. Sí, sí, lo mismo que hablábamos. Dice, ¿te acordás a que el día que ahí decían cualquier cosa? Sí, sí. Y uno decía, y me acuerdo perfectamente. Recordamos a los profesores con cariño. ¿Te acordás el día en que hiciste esto y aquello? Y nos abrazábamos. Y da lo mismo un recuerdo que otro, créame, créame. Pero usted fue, usted estuvo en la fiesta. No, lamentablemente no pude ir. Pero lo resolví muy fácilmente, porque mandé un sustituto amigo alquilado en esa misma empresa. Y a mí, mire, necesitamos dos amigos más. Uno era yo y otro era mi amigo, el otro organizador, que tampoco pudo ir, por situaciones que no me acuerdo. Y yo calculo que en esa reunión, que se conmemoraban los 40 años de nuestro ingreso, el Colegio Avellaneda, no había ninguna persona que hubiera asistido jamás al Colegio Avellaneda. Y sin embargo, todos se fueron a su casa llorando y ebrios. Emocionante. Era como una representación. Una representación sin público. Era. La vida nuestra es una representación sin público. Y una serie, como me dijo alguien el otro día, de pequeñas tragedias. Que es, alguien es sustituido por otra persona y nadie se da cuenta. La vida continúa igual. Bueno, esto, usted puede participar como amigo. No ya como... Puede participar como usuario si lo necesita. Pero ya que el señor me acaba de decir que anda flojo de dinero... Se gana bien como amigo. Se gana muy bien como amigo. Son 560 euros por mes. Ahora, hay noches que tiene dos y hasta tres. Eh, tanto evento. Sí, mucho. A veces son casamientos. Gente que se casa. Sí. No tiene a nadie a quien invitar. Ahora, ¿y qué pasa con la disputa? Cuando... No, no, señor. Digo... Ese es otro teléfono. No, no, no. Se lo voy a dar ahora mismo. Yo digo cuando se disputan dos amistades. Por ejemplo, a mí me contrató mi amigo fulano. Sí. Y me engano. Y los dos coinciden en un evento y me llaman a mí que soy el amigo alquilado. Tengo que... A uno no puede... No, no. La... Esta empresa no permite que sucedan esas superposiciones. Ah, eso sí. No. Aparte, cuidado, eh. Usted podría contratar. No mandamos amigos sustitutos siempre al mismo. Porque ¿sabe qué pasa? Sí. Se hacen amigos. Se hacen amigos. Y perdemos los clientes. Y sí. Usted empieza ahí gratis a los asados del tipo. Eso es lo que nos está pasando. Nosotros recomendamos que no se mire a los ojos al amigo alquilado. Para no encariñarse. ¿Y cuánto tiempo lo puede tener uno al amigo? ¿Por cuánto tiempo más o menos me lo alquila? Bueno, 560 euros, lo que usted pueda pagar. Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones, ¿me lo puedo llevar al amigo o es demasiado tiempo? ¿Dónde vio que alguien lleve a un amigo de vacaciones? Los amigos sirven solamente para asistir a los casamientos y a las conmemoraciones del egreso del Colegio Nacional. No, pero nosotros nos vamos... Nada más, señor. Nos vamos de mochileros en carpa. No, no, no. Tenemos que ir con amigos. ¿Cierto que podría usted alquilar para solucionar sus problemas? ¿Puede alquilar un amigo para pedirle dinero? Eso está muy bien, es una gran idea. Después de todo, ¿para qué tiene amigos uno? Si no, para pedirle dinero y no devolvérselo. Bueno, pero hay otras formas de ganar dinero. Aquí, tu cara puede servir para instalar anuncios publicitarios. ¿Pero sobre la cara, no? ¿Sobre la cara, sí, sobre la cara? ¿Pero dónde? ¿En la frente? En la frente es el mejor lugar, más caro. 560 euros. Pero usted no dice de utilizar el rostro para un aviso publicitario, sino directamente instalar la publicidad en el cuerpo. Claro, no, 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 usted nunca vio un cartel publicitario. Pero en la cara, no. El cartel que hay ahí en Gran Vía hace 500 años, de Schweppes. Sí. Bueno, usted le pone Schweppes aquí. Pero usted se tiene que hacer de mostrar mucho para que ese cartel sea efectivo. Tiene que... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tenemos que asegurarnos de que usted tenga una circulación por la calle. Sí, bueno. Porque soy el director general de Schweppes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quiere tomar algo? De nada nos sirve que usted se quede en su casa, viendo televisión. ¿Qué ganamos nosotros? Nada. En cambio, si usted se pasea por Gran Vía, tampoco nos sirve. No, porque allí ya tenemos... Ya tengo el cartel, sí. Por otra calle tiene que ser. Tiene que pasar cualquier otra calle. Sí, sí, sí. Pero, ¿y no puedo usar sombrero ni nada que me tapen? No, no, el contrato es... Claro, ya se lo vamos a hacer, ¿no? No, bueno, no sé si es muy efasivo. No se pase, siéntese, póngase aquí y ahora llamamos al tatuador. Pero no, no me van a tatuar Schweppes en la frente, porque... ¿Qué quiere que... cómo quiere que hagamos? No, pensé si me pegaban una etiqueta. Eso se despega con el sudor. Usted se la despega y empieza a caminar por ahí mientras nosotros no lo vemos y distrae nuestros dineros. Bueno, pero... No, se lo tatuamos y usted está siempre con eso. Incluso no puede... Por ahí fenece nuestro contrato y seguimos disfrutando de usted. Fíjeme que le confiese, pero soy el director general. Bueno, no, imagínese qué puede pensar mi novia, porque yo la tengo tatuada. Ah, ¿dónde la tiene tatuada? Acá. Oh. No, acá. Ah. Y me va a decir, ¿quién es Schweppes? Claro. Y además nosotros le vamos a decir, ¿quién es Francisca? Ese... Ha venido su novia con usted, la podemos conocer. Y mírenla, la puede ver en mi tatuaje. A verla. Esta chica... Esta chica no le suena en la cara. ¿Cómo? En la cara. No la esquilamos la segunda pasada. Sí, lo iba a decir yo. No sé si como amiga o como qué. Como algo era así. No importa, nos pareció que la conocíamos. No, no lo sé. Retírese. Dice... Vender mariposas para eventos. ¿Cómo es? Sí. ¿Qué son las mariposas para eventos? Son unos gusanos que mueren ese día. No, no. Mariposas para una boda, por ejemplo. Claro, para hacer suelta de mariposas. Claro, se hace una suelta de mariposas. Para dar una cosa primaveral a la boda, de algo que nace, algo colorido. Sí. Claro, buenas tardes. Vendemos mariposas. Tenemos un criadero de mariposas. ¿Criadero de mariposas? Sí, sí. Ahora, si yo le pido para un casamiento la mariposa. Sí, ¿cómo le va? Para que sea vistoso, ¿cuántas serían más o menos en cantidad? 560. 560 mariposas. Sí, así es. ¿Usted me la entrega ya en gusano o ya transformada en mariposa? Ya transformada en mariposa, ¿no? Es eso de ver gente mirando las larvas y poniéndolas en el horno para apurar. Hacemos un sistema. La metamorfosis es patético. Hacemos un sistema nosotros que es acelerar los días. Claro. Las metemos dentro, junto con las gallinas. Sí. Dentro de una sala y prendemos y apagamos la luz y las mariposas dicen, ¡Ay, cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo! Y abandonan su estado larval y rompen a volar inmediatamente. Claro, pero siendo mariposas duran mucho menos que como larva. Las mariposas no cumplen años. Sí. Ni días tampoco. Qué triste eso. Pero bueno, yo le puedo encargar entonces mariposas. Puede encargarme mariposas. Qué bonitas las mariposas con mensajes, ¿no? Claro. Llevan como los aviones, un hilito y un cartel detrás. Ah, ¿se llega a leer? No. No. Muy pequeño. Se llega a imaginar. Yo he escuchado alguna vez sobre luciérnagas para eventos. Ah, sí, luciérnagas curiosas. Sí, que hay que alquilar o comprar más cantidad, más cantidad, para que dé un efecto lumínico. Si no, no dan para leerlo. Sí, sí, sí. Esto cuesta 560 millones de euros. Ah, se multiplica un poco. Se multiplica un poco. Pero, ¿qué cosa la luciérnaga, eh? ¿Por qué será, doctor? Buenas tardes. Se lo preguntamos como alumno, ¿no? ¿Por qué será que la luciérnaga hace lo que hace? Bueno. ¿Cuál es el misterio de la luciérnaga? Porque yo la primera vez que vi una estuve a punto de convertirme al budismo. Bueno, no tiene nada que ver. Este mundo debe tener una explicación totalmente mágica. No, hay un sistema glandular que tiene la luciérnaga. Que me convertí inútilmente. Que hace, creo yo, y espero que no haya un biólogo en la sala. ¿Hay algún biólogo en la sala? No. Sí. Todos son biólogos. Sí, sí, creo. El amigo de Chiche, creo. Y es parte del cortejo sexual de la luciérnaga. No me digas. Que se prende y se apaga. Es como un código morse. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Y las gallinas ponen un huevo. No, viene el luciérnago. Y bueno, señor, no me haga caras. Usted tiene. Y aprovecha que está apagada la luz. Viene el luciérnago y le dice. No soy de madera. Qué curioso. Tendríamos los humanos que tener ese sistema, por supuesto. Cuando se nos enciende algo atrás, es que estamos en disposición galante. Pero imagínese. Entra alguien a un bailongo. Se le prende y se le apaga el fondillo de los pantalones. Señor. Bueno, ese señor o esa señorita está en disposición. Pero es engorroso. Usted va al cine y le dice. ¡Eh, apagá! Vaya en otro lado. Y así. Bien. ¿No le gustó esto de vender mariposas? Puede ser. Vende ropa interior usada. Si has leído bien. ¿Pero cómo? ¿Para uso personal? No, no, no. No, no, es una cosa relacionada con la perversidad. Así que. Ah, vale, vale. Entiendo, entiendo. No me lo creo. No me lo creo. Y, bueno, finalmente. Si no puede vender cosas, objetos de su casa. Cosas en desuso. ¿Qué cosas tienen desuso en su casa? Yo mismo. Bueno, no, pero además. Digo, objetos de cambio, mercancía. Nada. ¿Todo lo está usando? Todo lo estoy usando. Porque veo que siempre hay cosas que uno no usa demasiado. No, yo he oído decir eso a las personas pudientes. Y si tengo algo en desuso. Yo pregunto, ¿qué es desuso? Si hay algo que uno no usa. Yo tengo un par de zapatos. ¿Cuál? Una media. ¿Una media? Este que tengo. Una media, sí, sí. Me la voy poniendo en un rato en un pie, en otro en otro. Y siempre dejo adelante el pie con la media. Cuando me cruzo de piernas, disculpe la expresión. Sí. Pongo a la vista la que tiene media. Bueno, sí, tiene que estar pensándolo todo el tiempo. Así que no me sobra nada. No me sobra nada. Porque a veces a uno le hacen bien un regalo que a usted no le gusta. Ah, eso sí. Y entonces... Eso sí. Tengo un montón de regalos que me han hecho y que no es que me sobran. No me sirven. No sé qué son. No sé qué son. Claro, eso puede venderlo. Eso usted puede venderlo. Aquí compramos material de segunda mano. Yo lo que hacía en un tiempo era regalarlo a otros. Por ejemplo, me regalaron para mi cumpleaños un perro de yeso. Qué lindo. Un perro de yeso. Perros. Sentado miraba al perro con sus pelos. Todo de yeso. Y era horrible. Qué horroría. Y entonces no sabía qué hacer con él. Y cuando vino el primer cumpleaños lo regalé a otro de mis amores. Ajá. Es importante que sea otro. Sí, claro. Sí. Hay que tener cuidado de no regalárselo al mismo que te lo ha regalado. No, no. Yo tuve ese cuidado. Ajá. Se lo voy a regalar a este. Oh, qué maravilloso perro. No el primer cumpleaños siguiente, pero al segundo, alguien, otro amigo del mismo grupo, me lo regaló de nuevo. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de esto, de alquilar el cuerpo, de vender huevos, de alquilar amigos, de probar medicamentos que pueden dejarte ahí seco. Vamos a ver qué dicen. Pues mira, alguien dice aquí, ¿cómo relacionarías las expectativas y la inmediatez? ¿Perdemos esas ideas a medida que la nieve cubre nuestros cabellos? ¿Sí perdemos? Sí. ¿Perdemos esas ideas a medida que la nieve cubre nuestros cabellos? Vuelvo a empezar. No, no, no se trata de que la nieve cubra nuestros cabellos. Pero es cierto que hay gente que pierde esas y otras ideas. No necesariamente porque pase el tiempo. Porque hay quienes las pierden precozmente. Yo conozco, pero, tipos más jóvenes que yo, que tempranamente han renunciado a toda complejidad. Entonces están en su casa como un mueble anexo al televisor. Y están así, ¡ah, oh, oh! Las cosas que se le ocurren, riendo de la televisión. Y eso es claro que no tienen idea acerca de la expectativa, de la ansiedad, de lo que es inmediato, de lo que es inmediato, y de lo que es nada. Así que, la respuesta es que no sé. Dolina, la primera vez que te vi fue en el Tortoni, la segunda también, la tercera en Madrid. Cada vez tenía yo una pareja estable y para siempre. ¿Debo decirle a mi novia, mañana tenemos que hablar? Dice, Marcos de Barcelona. Dígale que no, que no pierda la expectativa. No, claro. Hola, soy Maxi Rampi, vivo en Valencia. Me casé con una lituana. Mi suegra es bielorrusa, mi suegro es polaco. Cada vez que lo visito me da pastel, gofio y alfajores de maicena. Sí, porque los polacos comen comida muy seca. Seca, hay un dicho en la Argentina muy conocido que es seco como pastel de polaco. Y como no prueban jamás gota de agua, imagínense. Dice, no lo puedo despreciar, pero ¿qué hago? ¿Cómo que hago? ¿Qué hace con los suegros que le siguen ofreciendo estas cosas? Nada, usa. Gracias por todo. Según las últimas mediciones, estoy queriendo 946 megadolios. Ah, está muy bien. El dolio es una medida internacional, así llamada en mi homenaje, que sirve para medir la intensidad de un cariño, de un amor. Yo propuse una medida para evitar esas confusas conversaciones entre novios, hasta dónde me querés, hasta el cielo, dice, y nadie tiene una idea muy clara. Hemos quedado aquí mismo ayer, en que el cielo, en una convención, que no era un techo que tenía una medida. Entonces, para evitar esas conversaciones, se establece el dolio como unidad de intensidad de cariño, que es lo que quiere un señor, a los 40 años, a una novia coetánea, a 45 grados de latitud y 0 grados de temperatura. A partir de ahí, uno puede querer más o menos que un dolio. Claro, eso es un dolio. Eso es un dolio. Y hay un dolio, más o menos normal. ¿Y la querés? Sí, la quiero, sí. ¿Poco le querés? No, ¿cómo le voy a querer poco? ¿Mucho le querés? Dos dolios. Un dolios. Ah, uno. Ese es un dolio. El doble de eso, dos dolios. Claro. ¿Y habrá un dolio de platino iridiado en el Museo de Pesos y Medidas de París? El récord que se conoce hasta ahora es un señor en Australia que tuvo 8.9 dolios. ¡Uh! ¡Ah! Amor. Estaba borracho. Ah, bueno. Ahora, lo peor ocurre, la peor catástrofe es 8 dolios uno de la pareja y menos 4 dolios la otra. Porque hay dolios negativos. ¿También? Sí, claro. Pero se puede dar una pareja así, usted dice, tan descompensada. La mayoría, evidentemente. Bueno, ve telenovelas usted. Bien. Más mensajes. Alguien dice aquí, bueno, alguien no, Mariana. Mariana dice, saludos a Saverio y a Alicia que nos escuchan entre las fresadas. Yo creo que dirá fresadas o frazadas. No, no, en el programa decimos fresadas. Fresadas. Bueno, pues entre las fresadas. Y pide algo para el sordo gansé. Y es un tango pasional. ¿Pasional? No. ¿Cómo? Lo pide. Eso es un tango que hemos prohibido. Sí, está prohibido, no le llegó la circulación. No, no le llegó la resolución. La chica que hablaba de los dolios, dice que trajo también el libro de los 30 años. Lo trajo desde Toledo. ¡Uh! Es pesado. Es como lo trajo en un changuito. ¿Por qué no lo muestra? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo lo consiguió en Toledo? ¿Está cerca de acá? ¿Dónde está? Allá está. Está arriba. Ahí en la penumbra. No se le caiga al fondo de todo. Ahí hay otro. No lo pudo entrar. No se ocupó por la puerta. No lo pudo entrar. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Hay más de uno que trajo el libro. Sí, sí, sí. Menos planeta, hay mucha gente interesada en ese libro. A ver. También hay algunos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible Sitio Oficial. Ahí nos encuentran. Dice André García, no tienen la suerte de que estén en Madrid, pero estaré escuchándolos con mi pica y mi alma en Buenos Aires. San Isidro, aquí se los extraña. Bueno, ya vamos a volver. Un anónimo, ¿crees que una persona joven se identificaría contigo? ¿Te consideraría interesante o cercano? Respuesta. No puedo saberlo. No puedo saberlo. Lo que sí sé es que es lo que sabía también Germán Gese cuando le dijo a uno de sus corresponsales que hablar en nombre de la edad que uno tiene, como si fuera un estandarte, era propio de mentes no demasiado entrenadas. Es decir, esto, si lo digo como joven, no significa nada que yo sepa entender, decía Gese. No, no, no tengo ninguna opinión al respecto. Quiere decir que sucede lo siguiente. Hay un pensador barcelonés que se llama Jorge Bagensberg, a quien sospecho le dicen Wagenberg, y tendrán razón porque es barcelonés y no alemán, que dice que finalmente se producen conexiones entre mentes vecinas, parecidas. Él lo aplica al arte. Dice, cuando alguien lee la obra de un escritor más complejo que él, demasiado complejo, fracasa, se aleja, se aburre. Y al revés, y mucho peor, cuando el lector es más complejo que el escritor, tampoco se produce la conexión. Es necesario que exista un parejo grado de complejidad entre las mentes que se acercan. Así que yo no sé si una persona joven podría sentirse cerca de mí o interesada en mí. Me gustaría pensar que alguna persona de cierta complejidad podría interesarse o divertirse con algunas complejidades que me he tomado el trabajo de adquirir a ese efecto. De manera que además pasa otra cosa. Cuando esa complejidad ideal no se produce, no sólo no se produce la cercanía de ese joven hacia mí o hacia las modestas cosas que yo hago, sino que tampoco hay un movimiento recíproco. Es decir, tampoco me interesa a mí. Así de sabia es la naturaleza. Por eso es que nunca me lo he preguntado. Porque las cosas ocurren fatalmente. Aquí alguien dice, no sé muy bien qué. Bien, pero algo dice. ¿Qué opinas de un adolescente que quiere? No. ¿Qué opinas de un adolescente? ¿Qué quiere? Claro. Pero no, no, no pone eso. ¿Qué quiere un adolescente? ¿Qué opina? No, está bien. ¿Qué opino del amor adolescente? ¿Cómo? Estoy a favor. ¿Qué quiere? ¿Será eso? Dice y que pregunto. No, pero yo estoy a favor igual. No, no, no. No, no, no. No, no.